M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are These days got me falling apart Uh, Draculaura's stealing my heart Cloudy and wood, you make me hallowed the moon I'm gonna fire a smash in this lagoon I feel the now, you so beguiled Even though you act so vile And Deuce has Stone Cold style These are my boots, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Wow, ¿qué se traen entre manos? Votamos tanto como podemos Para intentar que Casta y las Hechizadas Den un concierto aquí en Monster High ¿Casta y las Hechizadas? ¿Quiénes son? Acaba de decir lo que creo que dijo Casta y las Hechizadas sin duda Es la banda de brujas más selectrizante De todos los tiempos No sabía de ellas Seguro no es mi tipo de música Miren, este especial de Monsters de la Música Les hará saber todo Casta y las Hechizadas Mágicas, musicales Sus embrujantes melodías Son famosas en todo el mundo Esta noche en Monsters de la Música Casta heredó todo de su madre Su apariencia Su talento para la música Y su habilidad para convertir a todos alrededor en animales No, dije ganas No, ganas Las letras de Casta son muy poderosas Hasta el error más pequeño puede causar las consecuencias más grandes Finalmente, Casta y las Hechizadas vieron que el poder de sus letras era demasiado peligroso Y decidieron dejar las giras Pero una vez al año Casta y las Hechizadas hacen una presentación especial en su celebración favorita Halloween A ver todo el mundo ¿Quién está listo para los dulces o retos? ¿En dónde se presentará Casta este Halloween? Fans de todo el mundo están haciendo su votación ahora Esperando llevar a Casta y las Hechizadas a su ciudad ¿Serás de los pocos afortunados en el concierto más monstruoso del año? No si Monster High no tiene suficientes votos Rápido, solo quedan unos segundos No podemos hacer más Espero que hayan entrado suficientes votos a tiempo Hola chicos y chicas Casta y las Hechizadas les hablan en vivo con un anuncio especial Votaron y llegaron los resultados La locación del concierto de Halloween de Casta y las Hechizadas será en... ¡Que venga por favor! ¡Monstar High! ¡Qué emoción! Gracias a todos los que votaron Fue la contienda más cerrada con Monster High ganando por cuatro votos de última hora De... Gil, Manny, Deuce e Invisibili ¿Qué? Me encanta Casta y las Hechizadas ¡Qué emoción! ¡Felicidades! ¿Eres Monster High? ¡Nos veremos ahí en Halloween! ¡Dónde estamos preparados! uelyce Gracias.